Bienvenido al WRC5, el videojuego oficial del Campeonato del Mundo de Rallys 2015. Vive las emociones de un piloto de rally en el modo carrera o conduce tu coche favorito en una etapa en el modo etapa rápida. Los modos offline y multijugador online te permiten competir contra tus amigos y jugadores de todo el mundo. En etapa rápida, puedes correr cada etapa de cada rally en el juego y lo puedes hacer con cualquier coche que quieras. La puesta a punto es donde puedes adaptar las opciones mecánicas del coche a tus preferencias de conducción. No dudes en probar diferentes opciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Para, izquierda 3, cerrada, sobre, derecha 2, corta. 80, derecha 4, cerrada fuerte, sobre, izquierda 2, más. Bien, izquierda 2, corta, sobre, derecha 2, menos, corta, sobre, izquierda 2, corta. Para, nieve, sobre, izquierda 4, bien, izquierda 2, corta. Para, derecha 3, cerrada fuerte. Para, izquierda 3, sobre, derecha 2, más, cerrada. 50, cima, izquierda 3, menos, mantener, sobre, derecha 2, menos, sobre, izquierda, fondo. En, izquierda 2, cerrada. En, izquierda 2, corta. 30, derecha 5, cerrada. En, izquierda 2, corta. Para, derecha 2, menos. 30, izquierda 1, más. Para, derecha 2, más, en, izquierda 2, corta. Izquierda 3, a fondo, sobre, derecha 4. Para, cuidado, nieve. 30, derecha 3, cerrada. Para, izquierda 2, menos. 50, derecha 2, menos. 80, izquierda 2, más, cerrada. 100, derecha 3. 80, derecha 4, cerrada. En, cima, izquierda 3. 30, cima, derecha 4. Y, meta. 100, derecha 4, más, cerrada. 100, derecha 4, más, cerrada. 100, derecha. 100, derecha 5, zorrada. 100, derecha 7, decidante. 40, derecha 5, cerrada. Gracias por ver el video. 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 Gracias.